Tengo algo que te puede interesar Vale, muy importante porque Aparte que así podéis seguir la lectura y análisis a la vez Que yo igualmente os la he ido detallando Porque ya sabéis que hay gente que no puede disfrutar de la lectura como nosotros Y por eso les hago el capítulo de una forma tan detallada Y mientras estáis buscando el enlace Pues os dejo aquí también en la descripción Canales que me gustaría que paséis a visitar El Twitter, por si me queréis seguir allí Y estar un poco más al día de las publicaciones que hago E incluso poder hablar conmigo privado aparte de los directos Y sobre todo pues los cuatro enlaces de Wattpad Que son de las cuatro temporadas de Attack on Titan Dark Novel Que estoy llevando Ahora mismo estamos en la cuarta temporada Y las tres primeras ya están completas Por si a uno le interesa pues la lectura de esta novela Y nada Y muy importante que tienes que verte el capítulo O vértelo al momento Porque si no van a haber muchísimos spoilers Ahora sí que sí gente Vamos al capítulo Bien el capítulo nos comienza directamente con Magath Y con Hanji Que están observando directamente pues el puerto Y todo directamente Y están debatiendo básicamente sobre lo que pueden hacer Y una de las preguntas principales Es por qué no han destruido los dirigibles marleyanos Y entonces es cuando a fin de cuentas Hanji se pregunta El hecho de que como ellos no saben que van a venir a detener a Eren Pues no tiene sentido acabar con toda la tecnología que digamos que sea aérea Hanji también dice que si destruye los dirigibles Pues que tomaría bastantes años para retomar la tecnología perdida Porque a fin de cuentas pensad que se necesitan personas Que conozcan el proceso y el desarrollo Si no tendría que volver otra vez a un desarrollo y una investigación Si no aquellos que vean Doctor Stone Y entenderán mucho mejor de lo que me estoy refiriendo Luego también señalar que el objetivo primario debe ser Mantener los dirigibles porque al tener un continente El resto del planeta totalmente deshabitado Pues podrán llegar a hacer más exploración Y con los dirigibles será mucho más fácil encontrar Pues como han quedado los terrenos después Y resulta que los Azumabitos señalan que son quienes tienen los dirigibles Y los ingenieros para manejarlos Claro, Hanji también recalca que si supieran que estuvieran aquí Destruirían todos los vehículos aéreos inmediatamente Para evitar detener el retumbar Y bien, ya se nos presenta el capítulo que se llama Traidor Y saben perfectamente que aun con el equipo que tienen Incluso con el poder de los titanes Va a ser una misión muy difícil Vemos que al final Hanji y Magat se dan cuenta De que más allá del puerto en el mar Se está empezando a ver una gran estela de vapor Que está saliendo O sea, pero está lejísimo O sea, está a kilómetros prácticamente Y la gran cantidad de vapor que está echando En teoría son de los colosales que están caminando Pero, pensad que hay una diferencia bastante grande O sea, no sé cuántos kilómetros hay ahora mismo Dentro de lo que sería Madagascar y el continente de África Pero pensad que hay que multiplicarlo por 5 Porque el mundo de Seneca es unas 5 veces más grande que el nuestro Así que la distancia también se duplica Y bueno, vemos que Gaby y Falco Están digamos en la parte opuesta del puerto Porque tienen que estar, digamos, vigilando Que no les puedan sorprender más jageristas por ataques enemigos Y se nos muestra que Levi está descansando Tenemos una conversación de Annie, Rainer, Pic Con los reclutas Connie, Armin, Mikasa y Jan Básicamente Annie está señalando el hecho de que Tienen que colaborar junto Y el hecho de que se estén prestando las armas Y que tengan que utilizar los poderes de los titanes Pues, claro, que van a tener que hacer una batalla Pero Connie señala que no se debería hacer Y Mikasa dice que si atacan de forma drástica Los Azumabito acabarán siendo involucrados Pero bueno, Annie señala que igualmente Sus ancestros también atacaron su hogar Y a fin de cuentas que no es como si fueran prioritarios Pero Pic señala que los Azumabito si mueren será un problema para ellos Y entonces es cuando Onyapokon señala que él podría ser capaz de pilotar la nave Pero que necesita a los trabajadores de los Azumabito Porque ellos saben perfectamente cómo funciona Y de hecho se nos muestra un plano de lo que parece ser un hidroavión Porque señalan que se puede desplazar como un barco igual Pero este avión necesita un mantenimiento Y que ellos son los que conocen los planos, su diseño y todo Entonces claro, a fin de cuentas solo tendrían un bote con alas Que no podrían hacerlo despegar Rainer se pregunta que cuánto tiempo Tomaría preparar el avión para poder utilizarlo Porque la intención es que ellos cojan el avión Y simplemente se piren Dentro de acá el plan tiene fallas Porque no te puedes ir en plan sin que te vean O sea, en cuanto despegue el avión va a ser lo primero que se vea Y las lanzas de lámpago te pueden volar igualmente Pero bueno, al final vemos que Mikasa suspira Y Ani señala que vale Es decir, que tenemos que ganar tiempo Para que los Azumabito Pues preparen lo que sería la nave Y Ani también señala que No tienen que matar a ninguno de los Jägeristas Que van a venir a atacarlos Claro, hay que pensar que los reclutas Hasta ahora sí que se han enfrentado al peligro Pero ellos quieren intentar evitar una masacre Porque están con el ideal de la paz Y Yan aquí señala que dice Nosotros no queremos dañarlos Porque en nuestros tiempos Que estamos todos reclutas Estábamos juntos Pero claro Ani vuelve a preguntar que entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Es decir, ¿Cómo vas a ganar tiempo? ¿Vas a preparar todo? Mientras evitas que los enemigos te ataquen Cuando ellos vayan a ir a atacarlos Y sobre todo proteger una nave Y tener a una escolta a la que proteger Si no, mira Resident Evil 4 Claro, dentro de KB Los ideales que le están pidiendo Y los requisitos Es que son muy improbables Y muy difíciles Teniendo en cuenta el equipo que tienen Al final es cuando Ani Se pone seria Y le mira a Armin a los ojos Y le dice que Le cuente su plan Justo como aquella vez Cuando la persiguió Pero Armin Baja la mirada Mostrándose bastante decaído Y él mismo lo sabe Que no tiene ningún plan Pero Pic dice que No tenemos un plan Y que simplemente tienen que arreglar esto En este preciso momento O perderán todos los dirigibles Pero claro Kony aquí es cuando se arma de valor Y a pesar de que se muestre Con un tono desesperado Y sobre todo con un rostro En el que simplemente No sabe que decir Señala de que están aquí Para salvar a la gente Pero entonces Para poder salvar a la gente Tenemos que asesinar masivamente A todo el que esté en la isla Que por qué tiene que ser de esta forma Por qué tiene que ser así Brillante 128 capítulos Que en primer lugar Tener una elección Como esta sobre ustedes Pues es complicada Y Annie de hecho Señala que si ellos Hubiesen sido los guerreros Que atacaron el muro Que seguramente Habrían elegido No destruirlo Es aquí cuando Rainer Recuerda las palabras Que le dijo Era en el liberio De al final Yo soy igual que tú Y entonces es cuando Dentro de Cabe Se da cuenta De que eso era Lo que se refería Básicamente Al menos lo que yo pienso Es que a veces Tienes que tomar Decisiones difíciles Por bienes comunes Y sobre todo A futuro No puedes lograr Cambiar el mundo De una forma buena Porque a fin de cuentas La violencia Es la única cosa Que arregla los conflictos Y es bastante irónico Y paradójico a la vez Pero bueno Rainer digamos Que al final señala Que ellos cuatro Pues que si no pelean No pasa nada Que se lleven a Falco Y a Cabe A un lugar seguro Y que si los jigeristas Los encuentran Que serán forzados A tomar una decisión Pero que lo más importante Es que no interfieran Básicamente porque Ya pasó una vez Que estuvieron a punto De matar a gente Y ellos Les costó decidir O sea es que Tienen que mancharse Las manos No tienen otra Magad aparece de repente Y señala de que ha visto A los titanes avanzar En mar abierto Dejando a su paso Una gran cantidad de vapor Que esos titanes Seguramente Ya han llegado a Marley De hecho me sorprende Que ya diga Que ya han llegado O sea Hay una distancia enorme Entre un sitio y otro Y O sea se supone Que me quieres decir Que en menos de una semana Ya han llegado O sea al otro lado del mar Pero bueno Como hay una gran cantidad De vapor Y técnicamente Están caminando Bajo el lecho marino Sin detenerse Porque no necesitan La luz solar Pues está diciendo Que basándose En la velocidad Que tiene Pues ya aniquilaron Cada ciudad De la parte Noreste de Marley Que es la más cercana Aquí Claro Todos están flipando Porque saben Que el daño Está empezando ya a ser notorio Y que tienen que detenerlo Cuanto antes Claro Hanji se sorprende Porque dice Que no pensé Que pudieran cruzar El mar tan rápido Y que si esto pasa así Pues que Lo destendrán todo Claro Aquí hay que pensar Una cosa Porque ya hemos visto La velocidad Del titán colosal Pero Los colosales Estos puros En el manga No se puede distinguir En sí Pero es que Van bastante más rápido De lo que parece O sea Yo me basaba En la velocidad Del titán colosal Normal para el avanzar Pero es que Esto se está moviendo A una velocidad Muchísimo más elevada Porque Pensad que Han pasado a lo mejor 3-4 días Desde que se han liberado Y han cruzado Toda la isla Y ya han llegado Al otro extremo O sea Es que es bastante exagerado O sea El hecho de que se vea La estela de vapor Igual No es que estén llegando Pero que si A lo mejor están cerca Pero bueno Al final con todo esto Pues Magath se cabrea Coge a Yenena Por la boca La estampa Contra las rocas Y le parte El brazo izquierdo Mientras que Para evitar Que irritar Para que los enemigos Obviamente Pues Magath le dice Que le diga La localización De Eren Jaeger Que va a seguir rompiendo Todas las articulaciones De su brazo Hasta que hables Claro Todos se ponen tensos Hanji intenta detenerlo Pero a pesar de que Yenena Pues está bastante sudando Y sufriendo Pues Magath le dice Que no tiene que tener miedo Porque no lo va a matar Yenena se negra En el proceso Y dice que cambió de opinión Que ella no quiere morir Hasta que vea Con sus propios ojos Como terminará esto Y que si la llevan con ustedes Podría decirles Hasta donde está Eren Claro Aquí nos cortan Todo esto Y luego enfocaremos mejor A que se refiere Yenena Con estas palabras Hanji dice Que tienen que proteger Las aeronaves Y que O ni a poco Dice que no hay tiempo Para hacer torturas ahora Magath da una mirada Hacia arriba Y ve Gaby Que estaba viendo Toda la situación De hecho Aquí es cuando ocurre Una escena bastante sorprendente Que es que Magath Habla a los reclutas A los de Erdia Los soldados Y les pide disculpas Por el comportamiento Que tuvo anoche Que estaban equivocados Hablando de justicia Y que intentaba Y que intentaba ponerse En sus propios zapatos Y decir que quería Intentar dar Una razón Que no podía dar A fin de cuentas El mismo pues Se siente como Un desprezo de marleyano Y les dice Que no es culpa De los erguianos Simplemente por ser erguianos Y tampoco A sus guerreros Que les haya hecho cargar Con esa responsabilidad Que tengan Entonces señala Que aunque pase Todo esto Pues Tienen el deber De que no se olvide Toda esta historia Mancha de sangre Y que tienen que transmitir A las futuras generaciones Para que Los errores No vuelvan a repetirse Aquí también pues Yelen sabemos Que le están haciendo Una venda Oñapocon Para curarla Y entonces digamos Que Magath sabe Que quieren Quiere eliminar Todo este odio Pero que tampoco Puede permitirlo Que si ignoran Sus tontos comportamientos No acabará nunca Entonces claro Pues digamos Que les está rogando Que pretendan No ver Sus tontas Las acciones Pero bueno Armin dice que Se niega a esto Y que Como pueden estar aquí Que le den la razón Si ni siquiera Ensuciarse las manos Es que a fin de cuentas Es eso Por desgracia Tienen que Ensuciarse las manos Pero Armin digamos Que tiene un plan Para esto Entonces es cuando Nos cambian el plano Y vemos lo que sería El edificio Que es donde está Ahora mismo Pues Flock El cual digamos Que está Observando el vapor Disfrutando Digamos de que la historia Este por cambiar Y de hecho Se pone Como bastante Tranquilo Bastante fanfarrón Egocéntrico Porque señala Que Hizuru No va a ser Una excepción Que la cultura Va a desaparecer Sin dejar rastro Pero que podrá Renacer en una tierra Completamente nueva Ya no tendrán Que preocuparse Por nada Digamos que la humanidad Va a reiniciarse Completamente Pero que solamente Tienen que contribuir Con sus servicios A la isla Flock señala Que por suerte Los ingenieros Más brillantes De Hizuru Están ahí Que se nos muestran Pues que son como Unas 5 o 6 personas Y de hecho Los guardaespaldas De Kiyomi Han sido asesinados Al rajarse las gargantas Como se les puede apreciar Claro Aquí ya la situación Se pone tensa Y le dice Que si no quiere perder Más subordinados Que le deje Escuchar Lo que tiene que decir Kiyomi digamos Que tras una pausa Dice que Él tiene el espíritu Muy elevado Pero que Por qué motivo Está tan contento Como diciendo Piensas que la isla Va a estar a salvo Y al final Kiyomi dice Una gran verdad Van a hacer un mundo Más pequeño Pero van a seguir Matándose unos a otros Flock digamos Que cierra los ojos Y en parte Sabe que tiene razón Pero a pesar De que aprecia el consejo Señala que Si Siento lo mismo Pero lo que más Importante es ahora Es que cada uno Comprenda su lugar Y Flock le dice Que no necesitan La tecnología De Hizuru Que si niegan Prácticamente Esos lujos A la gran tecnología Pues que podran Arrancar las semillas De la inquietud O sea básicamente Flock tiene como El ideal de querer Mantener atrapada A la gente en la isla Y que no conozcan El mundo exterior Arrebatar Esos deseos De explorar Y de libertad Claro al final Con esto Los ingenieros Tienen bastante miedo Kiyomi se mantiene Tranquila Y a pesar de que La amenaza Está ahí todavía Pues Flock Se volta Porque escucha La voz de Armin Abra la ventana Y se nos muestra A Armin y Connie Que han llegado Hasta donde está El edificio Y que Están preguntando Por los Azumabrito Vemos que aquí Flock Levanta la ventana La persiana Bueno si El marco Prácticamente de la ventana Y les dice Armin ¿Dónde te habías medido? ¿Por qué estás gritando tanto? Armin dice Que estaban persiguiendo Al titán Carreta Y que está junto Al titán acorazado Que están nadando Hacia el océano Y que si no actúan rápido Pues que logran escapar Que necesitan ahora mismo El avión Que haga que los Azumabritos Se preparen Claro Los soldados En los tejados Se sienten bastante inquietos Por esto Y a pesar de que Kiyomi escucha todo esto Pues Flock dice Que ¿Qué quieres decir con esto? O sea que No entiende muy bien La cuestión Armin digamos que dice Que no estaban buscando Al titán Carreta Que es obvio Que escaparían hacia el sur Y que asesinaron a Jan Y a Oniago Bokon Y claro Coni dice Mira Armin Ahí está el bote volador Ellos dos cogen Y le dice Oye Dile que se preparen Los Azumabitos Y nosotros vamos aquí Al barco Claro Aquí vemos que Armin dice Hostia Dentro cabe El plan está saliendo bien Porque es como estamos aquí No pasa nada Y a punto de llegar A lo que sería El avión Que por cierto Es bastante pequeño No sé cuántas personas Caban ahí Pero Tiene pinta De que dos o tres máximo Es que es muy pequeño Tío O sea El avión es muy pequeño Y hace como yo que sé Cinco o seis caballos Y bueno Vemos que aquí aparecen Dos personajes Que creíamos que estaban muertos Samuel y Darth Luego hablaremos Más adelante de ellos Son reclutas Que se graduaron con ellos Justamente Claro Detienen a Connie Y a Armin Y es cuando Se sorprende Ojo Se sorprende Porque Dice Han puesto el avión Rodeado de explosivos Y Armin dice Que tienen que quitarlas A la misma Que tienen que Perseguir a los maileros Que escaparon hacia el mar Pero claro Están adicionales Tranquilo Cálmate Muy importante ¿Vale? Muy importante Entonces Digamos que es cuando Samuel dice Lo cierto es que ustedes Se han aliado con Marley Y quieren usar ese bote volador Para intentar Retener el retumbar Claro Aquí les han pillado Pero Armin y Connie Siguen todavía Insistiendo con ello De que nunca harían eso Que si detienen a Ellen ¿Qué pasará con la isla? O sea El propio Armin Está diciendo una cosa Que él sabe que es verdad ¿Qué va a pasar con la isla si detenemos a Ellen? Pero claro Ya les están pillando Ya saben que lo que van a hacer Es prácticamente afectar Al bienestar de Erdia Y les ruegan por favor Que quiten las bombas Pero claro Quieren detener la masacre Eso fue lo que pensaron Y bueno Samuel y Daz Es cuando están ahí Hablando Y aquí es cuando El propio Daz Se sorprende Porque dice ¿Yo removí el detonador? Esto aquí es algo Bastante extraño Pero durante todo el capítulo No se vuelve a hacer Ninguna referencia sobre ello Y de hecho No se nos muestra Si hay alguien Que haya quitado esto de antes O no se sabe Pero bueno Armin digamos Que está observando Hacia el edificio Y dice que si Logran que Flock Entregue a los técnicos De Azumabito Claro se quiere pensando Dice ¿Cómo haremos que todos Suban al dirigible Para irnos? Y que todo Será sin un derramamiento De sangre Es que la idea De hacer todos los conflictos Sin derramar sangre Es muy difícil Sobre todo en SNK Al final digamos Que Flock Dicen que Ve que la situación Es bastante extraña Que si los enemigos Sabes que están Y dos al sur Usarías el tren Que es mucho más rápido Más teniendo que Dejar de cansar A los caballos Entonces Como vienen de esta manera Y se están escabullendo Es como dice Vale Hay que arrancar Las semillas de la inquietud Es decir Matar a los ingenieros Flock desapuntaba las pistolas Pero Kiyomi La cual Se levanta de la silla Pasa alrededor de Flock Y agarra su brazo Y lo consigue someter Totalmente increíble Que de hecho Se escuchan unos cuantos ruidos Supongo que de los disparos Y de hecho Tanto los soldados De los tejados Como Armin, Connie Samuel y Das Se dan cuenta De que todo ha salido mal Pero Kiyomi Ha conseguido Someter a Flock Increíble De hecho Vemos que cuando Entran los soldados Por la puerta Flock da la orden De que los maten A todos Pero Kiyomi Tiene decidido Que no va a morir Sin pelear Aquí es cuando ocurre Prácticamente La escena más épica Y brutal del cabildo Mi casa Aparece por la ventana Destrozándola Completamente Da una patada Increíble Que le parte la boca Y prácticamente Los dientes A uno de los soldados Y encima Le hace que dé Una voltereta Estampándose Contra la pared Mientras que al segundo Coge Su propia pistola De la mano Se la estampa En la cara Y Lo revienta Contra el muro O sea Es que le revienta La cabeza entera Solo con ese manotado O sea La fuerza de mi casa Es increíble Ahora mismo Pero bueno Claro Aquí es cuando mi casa Pues ya pregunta Por Kiyomi Y Flock Aparece para utilizar Aprovecha ese momento Para utilizar su equipo Y con el gancho Lanzarse Hacia el exterior Entonces ahora Que está afuera Simplemente dice Que el enemigo Les está atacando Que mi casa Armin y Koni Son los traidores Que han traicionado El día Y que deben morir Claro Mi casa coge Avisa a todos Los Azumabito Y le dicen que corran Hacia el sótano Que van a utilizar La lanza de relámpago Para volarlo todo Consiguen escapar Por los pelos Y de hecho Mi casa se ha dado cuenta De que no tienen más opción Que aniquilar A los jegueristas Claro Vemos que Mientras están bajando Aparecen más soldados Y mi casa va a toda hostia Para intentar Acabar con ellos Pero los tres soldados Son prácticamente Asesinados por disparos Que es cuando Se nos muestra A Hanji Ayan Y a Magat Que por cierto Lleva la chaqueta De la elección de reconocimiento Porque se ven los emblemas No sé en cuándo momento Lo habrá conseguido Pero bueno Supongo que será Para que no sea la diferencia Del uniforme Marleyano Al menos me imagino eso Vemos que dicen Que la mejor manera Para poder evitar el ataque Es estar en el sótano Ya desde la zona Donde están Armin y Connie Se están dando cuenta De que están ya todos en guerra No puede hacer mucho Vemos que Dash Está por armar El explosivo Para terminar De tenerlo Y aunque Armin Intenta Prácticamente Detener el ataque Pues Samuel Coge Y le dispara Varias veces Dos en el torso Y una en la boca Connie Se sorprende mucho De lo que ha pasado Y Samuel La venace Diciéndole Que no se mueva Y que sobre todo Que a Dash Que se apresure Y vuele la nave Armin está prácticamente Ahogándose O sea Se le han volado Unos cuantos dientes De la mandíbula inferior Y bueno Vemos aquí en el punto En el que Connie Está flipando Porque era su compañero Y Samuel dice Que los traicionó Que dijo Que iba a expandir Su territorio Y comer carne Con nosotros Al final Con todo esto Se están apuntando Ambos compañeros Y no queda mucho Por hacer Pero nos cambian El panorama de nuevo Y se nos muestra Como Flock Al igual que los soldados Están disparando Con la lanza relámpago A el sótano Pero como hay Una diferencia De altura y profundidad No están llegando Claro Flock No es un tío No es un tío tonto Porque está diciendo Que qué tontería Atrincherarse en el sótano Donde no hay salida Entonces es cuando Aparecen Annie Y Rainer Los cuales se transforman Sorprendiendo a todos Aprovechando esta distracción Connie coge Y consigue someter a Samuel Mientras que es de la parte Del puerto Los que se han quedado fuera De hecho Incluso Yelen hace el comentario De que No se pudo resolver De otra manera Porque no puedes quitarle La violencia A las personas Y vemos que tanto Rainer como Annie Se están enfrentando A los Jigeristas Y de hecho Hay que tener bastante cuidado Porque la manera Que tienen de enfrentarse O sea de hecho Bueno Annie Se está cubriendo la nuca Porque sabe que La lanza relámpago Son bastante peligrosas Es que en teoría Ella no conoce estas armas Así que se las habrán tenido Que explicar me imagino Pero bueno Los dos guerreros Van acabando con los soldados Al igual que Flock va liderando Los ataques Y están los soldados Resistiendo en el puerto Se nos ve A Daz Que todavía sigue intentando Activar los explosivos Mientras Connie Está forcejeando Con Samuel Al final vemos que Le dicen que Dispare directamente Pero Armin se rehúsa A ello Y se lanza Sobre Daz El cual apunta Con su pistola A la cabeza De Armin Connie al final Pues no tiene Más remedio Sabe que fueron compañeros Pero pasa por un momento La imagen de Berzol Porque pasó lo mismo Fueron compañeros Pero no tuvieron Más remedio Que matarse Al final Sin quedar más remedio Connie Le vuela la cabeza A Daz Y luego a Samuel Terminando el capítulo Con la muerte De dos grandes compañeros Suyos Bien Vamos ahora Con los detalles Importantes En el capítulo Después de haber resumido Y quedarnos Con detalles Importantísimos El primero Es que Magath Se disculpa Con los Erdianos Y esto dentro de cada vez Es sorprendente Para él Porque es una persona Que tiene una ideología Firme Con Marley O sea demuestra Que el personaje Ha cambiado Y se ha desarrollado La segunda Es que Yelena Señala que parece ser Saber donde está Eren Y no sería extraño Pensar que Al menos No la posición exacta Pero es igual Los sitios A los que podría estar Y yo pienso Que donde está Historia Sería uno de ellos El tercer punto Sería que Kiyomi Ha demostrado Que no es Una mujer Que simplemente Se pueda quedar quieta Ya que ha demostrado Su gran fuerza Para someter a Flock Que de hecho No entiendo Este cliché Esta manía Que tienen De que todos los tíos Que son orientales Tienen que saber pelear O sea Es que no sé Si es porque Ella sabía O era para hacer Un poco la gracia Porque Que manía hay En la ficción De que todos los Que tienen los ojos Achinaos Saben pelear No O sea No tiene por qué Luego cuatro Flock menciona Que Connie Mi casa Y Armin Son traidores Pero no habla De Jan Y claro Jan en teoría No ha sido visto Por Flock Así que se desconoce Qué le pasará Luego El siguiente punto Es que Peek y Falco No salen a combatir Primero porque Peek como tritán Cuadrúpedo Es más útil Para una retirada Que ahora mismo Para el combate Y Falco Y Falco Es inexperto Usando el poder Así que quizás Se pueda quedar Como un titán Así sin Inteligencia Y causar más problemas Aparte que Él no sabe Cómo se maneja Un titán Porque nunca Lo ha hecho El sexto punto Es que regresan Dos personajes Que criamos Prácticamente muertos Que son Daz Y Samuel Y el séptimo punto Es que el avión Solo puede funcionar Con los ingenieros De los Azumabitos De lo contrario Estarían perdiendo Un tiempo Muy valioso Ya para terminar Gente Vamos con las Explicaciones finales Que son prácticamente Como las preguntas Que os podéis hacer Después del capítulo Pero igualmente Me podéis dejar En comentarios Para que lo responda Y así debatir Primer punto Sería ¿Qué papel Tiene cada uno En la alianza? Bueno Falco y Gabi Van a ser Los han sido Los vigías Porque es el papel Que se les puede dar Es decir Que estén observando La situación Para que no les sorprendan Hanji y Magath Se han mostrado Como los líderes De escuadrón Armin y Connie Pues como los negociadores Pero la cosa Dentro que había salido Bastante mal Mikasa Se ha mostrado Como el tanque Porque ha acabado Con todos los soldados Ella sin ningún problema Annie y Rainer Los limpiadores Porque ahora mismo Pues tienen que acabar Con todos los yeyeristas Que estén en el puerto Y Jan El guardián De los líderes Es decir Tienen que asegurarse Pues de dar apoyo A Hanji y Magath Y protegerlos Mientras que Oni Apokon Pik Yelena Y Levi Solamente van a ser Espectadores Pensad que Oni Apokon Ese puede ser el piloto Yelena ahora mismo Pues es la que sabe Donde está Eren Pik La que puede ser El titán que reta Y Levi Prácticamente por desgracia Es el inútil del grupo Porque el mismo dijo Que no puede pelear Pero su sabiduría Puede ser útil Todavía en las batallas Así que No se sabe Si vamos a tener Más participación de Levi Pero para el combate Es difícil A no ser que Este intentando recuperarse Para intentar Pues hacer un golpe Sorpresa Pero es que Levi igualmente Es un blanco Que tiene que ser asesinado Según la perspectiva De Floch El segundo punto Es ¿Por qué son tan importantes Nos hace un hábito? Bueno pues Curiosamente El avión este Fue construido Y gracias a Fakley Utiliza la tecnología De la piedra de combustión De hielo Que es la que utiliza Los equipos tridimensionales Para poder moverse A grandes velocidades Y mantenerse Durante mucho tiempo Suspendidos en el aire Claro Estamos contando Que es un hidroavión O sea puede estar Navegando como un bote O volar Al menos lo que se nos ha dado Entender Pero Floch señala Que le da igual Perder esa tecnología Si con eso Puede asegurarse Que el retumbar Siga funcionando El tercer punto Es por qué Floch No señaló a Jan Como traidor Pues Como aquello que se vio Es decir Jan salvó Aparentando a Floch Pero en realidad Lo que iba a hacer Es que se lo llevaran ¿Vale? Empujó a Floch Y digamos que Este piensa Que Jan no es un traidor Que no está en contra de ellos Por eso solamente Mentionó a los otros tres Así que A fin de cuentas Hasta que no lo vea Cara a cara No sabrá si Jan Es un traidor Pero más o menos Como es el panorama Se puede imaginar Que lo es El cuarto punto Sería que Si Yelena Sabe dónde está Eren Bueno Pensemos que Sé que Yelena Eren Floch Estaban digamos Pues Cada uno por un bando Pero estaban aliados Entre sí Así que Viendo lo inteligente Que es Yelena Ella sabe justamente Los sitios a los que Podría estar Eren Y No se sabría En qué sitio Podría estar Pero es que Se me ocurre Pocos lugares A los que Puede estar Eren Porque podría estar En el puerto Pero a Eren Digamos que no le interesa Que le encuentren sus amigos Porque si no Puede acabarse todo Entonces Tendría que alejarse O incluso Podría irse a ver la historia Que es al menos El sitio donde pienso Que tendría que ir a verse Porque justamente Son dos personajes Que nos han mostrado En este capítulo El quinto punto Sería para aquellos Que son a lo mejor Más nuevos O no se acuerdan mucho Del pasado del manga Que serían Quienes son Samuel y Das Bien Samuel es uno De los reclutas Con los que se graduaron En la 104 Y de hecho Por si no lo recordáis Cuando atacó El titán colosal La muralla Había un soldado Que se golpeó En la cabeza Y estaba por caerse Y Sasha lo salvó Clamándole el gancho En su cuerpo Para que no se cayera Pues resulta Que este soldado Era Samuel Mientras Que Das Es un recluta Que fue salvado Cuando Ymir Historia Se perdieron En una nevada Y Ymir Usó su poder titán Para bajar a Das Hay que pensar Que estos dos personajes Fueron dados Como muertos De forma oficial Y de hecho Me sorprende Que Isayama Los haya rescatado O sea Supongo que a lo mejor Los dio muertos Porque no tuvieron Participación O no se donde estuvieron Porque han estado años Prácticamente Sin trabajar como reclutas Igual es que Lo dejaron Y el último punto Es quien sería El traidor Del título Del capítulo Yo pienso Que esto es Una referencia Mutua Porque a fin de cuentas Son las palabras De Das y Samuel Contra Connie y Armin Por el hecho De que han sido Compañeros Y a ver No es que sea Una traición Es que ellos No comparten Los ideales De cada bando O sea Das y Samuel Quieren apoyar a los Yigeristas Porque saben Que ese territorio Va a ser suyo Y que la gente Que los quiera amenazar Y extinguir Van a desaparecer Pero Armin y Connie Digamos que quieren Pues evitar Que haya una masacre Un genocidio Una extinción Todo esto al final Para un conflicto Que sería traidores Y viceversa Pero bueno Sabiendo que ahora mismo Que Das y Samuel Están muertos Ahora mismo Armin y Connie Tienen vía libre Para salvar el hidroavión Y con todo esto Gente Finalizamos el capítulo Madre mía O sea es que Un montón de minutos Pero explicarlo todo Por detalle Es importante De todas formas El resto de cosas Que nos han podido profundizar Las profundizaremos En próximos explicado Así que os lo agradecería Que me lo dejase en comentarios Así como el apoyo Para los enlaces Que tenéis en la descripción Muy buenas gente Y hasta la próxima